¿Qué está pasando, mi gente? Bienvenido a un nuevo Nintendero Podcast. Oye, ¿qué es la que hay? ¿Qué está pasando, gente? ¿Qué es la que hay? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy a la hora que estés viendo este podcast. Te deseamos que tengas un día súper duro. Oye, no te olvides de dejar ese like, importante, empezar para ver el videíto. Presiona ese like, nos ayudas a un millón a que más gente pueda descubrir el podcast. Sí, nos ayudas con el algoritmo, ¿ok? Y recuerda que en los comentarios comenté un emoji si no tienes nada que aportar. Y si no, nos dices qué tal te parecen los temas que estamos haciendo hoy, ¿ok? Oye, te presento a mi querido Silla y ahí estamos, pillado. Sí, es algo de mí, estoy jugando Bitsaber, ¿ok? ¿Cómo es que tú estás haciendo qué? ¿Qué es eso? Estuve jugando Bitsaber. ¿De verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé lo que es, no sé lo que es. Ay, papá, Dios. Esto es un jueguito de ritmo. ¿Ok? Es como, es de VR, ¿sí? Ajá, ajá. Y tú vas dándole unas cajitas. Ok. En el ritmo de la canción. Ok. I'm so dead. Yo nunca he jugado nada, es bien poco lo que juega en VR, mano. De verdad, eso es algo que nunca he tratado prácticamente nada de lo que es VR. Estoy fuera de ese loop full, o sea, cero, bro, cero. Yo estoy tratando de mantenerme más activo, ¿verdad? Porque, pues, la pancita crece y qué sé yo. Pero, brother, 40 minutos de eso te van a dejar muerto. Así mismo, ¿eh? Literal. Así que, oye, es bueno. Yo siempre, yo nunca he sido fan de los juegos de hacer ejercicio, pero reconozco que hay par de juegos que te ponen a hacer cardio bien duro. Así que, no, una más alternativa, saca que yo, por lo menos en mi estudio, es bien pequeño. Esto aquí es un 5 por 9 y literalmente he hecho para lo que es, este, no me da la brilla. Además, imagínate, si me pongo aquí a sudar, esto es una, un horola, salchichao. ¡Uy! ¡Qué rico! ¡Sí! ¡Mio! Oye, sigue, ¿qué has hecho? Cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Qué has hecho en estos días, mano? ¿Verdad que hay? Bueno, estamos bajando vicio, como siempre, jugando a Power, pero estoy añadiendo de nuevo la rotación ya de otros juegos. Oh, muy bien, muy bien. Estoy dándole entonces a WWE 2K, porque ya mismo sale el nuevo. Ok, ok. Y también le estaba hablando un poquito a Call of Duty, pero me recuerda cuánto el juego me irrita y eso es lo que me gusta. De verdad. Oye, hablando de Power, sí hemos visto un super mega bajón, en lo que tiene que ver con, ¿verdad? Con el tema este de la gente jugando. Si te fijas ahora mismo en lo de Steam Shards, estoy viendo aquí, está ya en tercer lugar. Digo, sigue teniendo los 400 y pico de mil, es bastante estable, porque se han tenido en ese número 300 y pico, 400 ahí, pero, oye, de 2 millones, que hace dos semanas estuvieron jugando el juego, ya lo que hay son, creo que es una cuarta parte, se diría. Si estamos hablando de 2 millones, sería entonces una cuarta parte, ¿verdad? O no, 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 como cualquier cálculo. No, mira. Sí, sí, lo hemos dado duro. Nosotros mismos, hasta cierto punto, también le hemos bajado un chispito al punto del juego como tal, le hemos bajado un chispito, hay tantas cosas que hacer, y hay otros juegos que tenemos que también jugar para obviamente ir, ¿verdad? Como te digo yo, pulseando la vuelta y... Pero le hemos bajado después de cuántas horas de juego. Sí, yo le he metido ya como 70 y pico, 80 horas, mano, le he dado, le he dado. Yo estoy llegando a las 90. Ah, pues ya era momento de empezar a bajarlo un poquito. Es normal, es normal. Sí, sí. ¿Qué tú crees que esta gente vaya a hacer pronto con el juego, mano? Porque yo creo... Yo creo que es más parte. ¿Tú crees? ¿De una? De una. Tienen que tener diseño ya hecho. Tienen que tener algo ya hecho. Yo no lo dudo, pero yo creo que si rompen a tirarle a rápido diseños de para dar toda la vuelta, por alguna razón, pienso que eso no debe ser como que el momentum. Lo que yo creo que deberían hacer, no añadir modos de juego, pero tal vez el mundo, poblarlo un poquito más, hacer más quests. Debes poner quests o cosas así, no sé. A mí me gustaría como que misioncitas, bueno también, ¿entendrías siendo misiones o algo así? No sé, soy yo acá. Algo aparte de la historia, algo aparte de las torres, mejor dicho. Porque el lore del juego que tú ves, tú lo encuentras en diario y en cositas. Como que cuando tú peleas en las torres, pues tú sabes que son como que los líderes de los diferentes grupos que hay. Pero no te dice mucho más allá. Claro, claro, definitivo. A mí me sigue gustando, estoy bokeado. De verdad, yo estoy súper bokeado con el juego. Claro, cuando entro, de momento me veo que estoy dos horas pegado y a veces yo digo, hay contra que el tiempo no pase rápido, va a poder jugar un poquito más, que el tiempo va más lento, pero nada, me pongo a ver son las 12 de la noche o la mañana y estoy muerto después de otro día para meterle. Así que... Yo hago que hay muchos podcasts aquí al lado y me pongo a jugar acá y me quedo horas muertas ahí. Sí, mano, así que pues nada, eso ha sido lo que ya está ahora con Power World. Ha bajado bastante ya la fiebre, pero le seguimos dando obviamente pues jueguitos para uno vacilar, lo que vienen cosas nuevas. ¿Qué ha salido recientemente? Hablando de cosas nuevas que pasaron desapercibidas, hay un jueguido particular de Nintendo que yo mismo tenía en vela y gracias a Power World se me pasó y es este, ¿verdad? Recoded. Ok. Que la verdad es que Another Code Recollection como tal, para que lo vayan buscando si lo quieren buscar, ya el demo está disponible. Pueden descargar el demo y pueden comprar el juego por $59.99. Esto es un remake, el juego original. Esto estuvo en 310, ¿verdad? O algo así. Creo que era 310, sí, I think so, pero no estoy seguro, no me tomé la palabra. Pero creo que sí, que era de 310 originalmente. Ok, ok. La cosa es que era un juego que yo estaba pelando porque tenía una trama bien parecida y no es que es idéntica ni nada por el estilo. Claro. Pero como que una trama parecida a lo que es, como estos jueguitos de misterio que me gustan, como Alan Wake, como de Medium. Sí, 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 va en esa línea, es real, es real. Tiene su flow y la historia trágica y cositas así. Y pues esta es mi recomendación de la semana porque tampoco acaba el podcast. Este que está aquí va a descargar el demo. Ah, pues muy bien, pues ya sabes, queremos reacción para la próxima semana. Ok. Tiene que ver con Another Code Recollection. Oye, Zumba está en el demo ya en el Nintendo eShop. Oye, otro juego que también está el demo, que ya lo hemos tocado varias veces. Inclusive tuve la oportunidad en estos días de hacer un gameplay de juegos también en el de YouTube. El jueguito de Mario vs Donkey Kong. Obviamente sabemos que esto va a salir ahora en el Nintendo Switch. Esta semana, actually. Sale el 16, el próximo viernes. Así que el juego, vamos, esto es un filler para ir manteniendo con contenido la máquina. Es lo que Nintendo, perdón, decide hacer el próximo Nintendo Direct. Que entiendo que debe ser ahora en estos próximos días. No sé, ¿cuándo tú crees que salga el próximo Nintendo Direct? Sí, mira a ver. Mira a ver, a ver, a ver. Se supone. Aquí voy ya, cabajoso. Ya me das manga ya. Ey, ey. Yo quiero, por lo menos por lo que yo quiero. Yo espero que este Nintendo Direct sea tan pronto como empiece marzo. Sí, no, pero yo creo que sale antes, papi. Yo siempre ha habido... ¿No crees que sale en febrero? Siempre ha habido un reclón que sale entre el 17 y el 18 de febrero. Ese es el time frame. Yo no sé si lo van... ¿Pero tú crees que lo rompan esta vez? Yo no creo, porque realmente no sé. Ok, ok. Ellos estuvieron anunciando un montón de cosas. Parecía un Twitch Direct. Porque tumbaron un montón de cosas por Twitter hablando de este juego, de Mario vs Donkey Kong, del The Princess Peach, del Lee's Mansion. Y pienso que están sacando todo lo que ya la gente conoce para tal vez, maybe en el directo sea un fast pacing recollection de lo que viene, pero rápido, para enfocarse en lo que, ¿verdad? Maybe quieren anunciar. Yo puedo entender que si Nintendo quiere mantener la consola Nintendo Switch, específicamente Switch, viva por todo este año, tienes que empaquetarla con contenido. Porque ahora mismo lo que tenemos es lo que sabemos, pero yo no veo que la gente esté muy pompeada con estos juegos. No sé, yo es lo que siento. No veo como mucha pompeada, hermano. Es que te lo digo, la real, la real, yo estoy últimamente... Y perdón, ¿qué te voy a decir aquí? Sí, 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 sí. No me caiga encima. Estoy bien desmotivado con el... De verdad, hermano. ¡Ay, Dios mío! No lo estoy tocando, mira. No sé, ahora mismo está en mi cuarto. Estoy mirando a ver si estaba ahí abajo en el docking. No siquiera lo tengo aquí. Yo usualmente lo uso para transmitir Mario Kart y ni siquiera lo tengo ahí, ni siquiera sé dónde estaba. De verdad. Así me tiene Nintendo. Me tiene como que con hambre de más. Dame algo, Nintendo. Dame una consola nueva. Dame un juego grande nuevo. ¡Algo! Bueno, yo realmente te puedo decir que de todo lo que tengo ahora mismo en el Pipeline, de lo que más me interesa realmente me vi es Luigi's Mansion, que me vi el 2 y yo no lo emití mucho tiempo. Yo creo que no lo jugué nunca realmente porque yo jugué el primero en el GameCube y luego de ahí no he vuelto a jugar como que más ningún otro y todo a la vuelta. Jugué el demo del 3 en el E3 2019, que había un demo de Luigi's Mansion. ¿Era el primero de Luigi's Mansion o era el 3? Yo no me acuerdo. Ahora mismo me pongo a pensar. Lo más probable era el demo del 3. ¿De verdad? Yo no me acuerdo, mano. Que no se llamaba oficialmente el 3. ¿Júganlo ahí? Exacto. Cuando salió el 3 le pusieron el nombre oficialmente del 3 y al Dark Moon le pusieron el nombre oficialmente del 2 porque no tenía número. Exacto, exacto. Pues ahí está, mano. Pues no sé. Yo te puedo decir, yo jugué el 2. Sí. Yo entiendo que es un juego que sobreextiende su tiempo con él. Como que para hacer un juego de 3DS era demasiado largo. Ok, ok, ok. Como que llegó un momento que yo seguía juega, juega, juega. Ok, I'm done. Yo sentía que yo estaba done con el juego y el juego no estaba acabado. Sí, pero me pides para darle contenido. Obviamente que la gente que lo compre tenga contenido por buen rato. Igual que este de Princess Peach, voy a ser honesto. El juego se ve chévere con todo lo que está formateando y mucha gente está como que un poquito pompiaíta o de pichita a la vuelta. Pero yo no sé si Nintendo la ha metido como que suficiente promoción. Y esto sale próximamente, creo que no sé si es el marzo o abril, está por ahí. Está bien cerca y estoy de acuerdo, no tiene casi nada de promoción. Y este es un juego que a diferencia, yo sí estoy bien ultra hype con este juego. Es que tiene este flow que me recuerda mucho a Little Big Planet. Ah, ok. O sea, como que es como de obrita de teatro, como que las historias como se van moviendo como tal, como si fuera ella haciendo una obra de teatro. Ok. Y ese flow lo encuentro bien fun. Incluso se parece mucho a Teraway también, que era un juego de PlayStation. Ok. Los que yo estoy mencionando eran exclusivas de PlayStation. Ah, ok, ok. Y pues no sé, como que tiene ese feeling que me recuerda mucho a esos dos juegos. Teraway y Little Big Planet. Si alguien de ustedes que los está viendo lo jugó, cuénteme si es verdad que se les parece. Sí, sí, sumaron en los comments y la verdad tiene referencia o no. Yo creo que sé que está chévere, lo tenemos en el Pipeline, pero yo creo que ya es hora de un Nintendo Direct, que lo dejen lo próximo que viene, porque honestamente hace falta a la vuelta. Creo que lo otro que viene ahora en febrero, que es sustancial, es lo del DLC de Splatoon. Creo que eso es lo próximo que está así en el Pipeline. Este lo denunciaron en el último Nintendo Direct también y obviamente está todo un mundo como que esperando la vuelta de este espectacular DLC. Creo que es más un single player mode, que es lo que básicamente está trayendo este contenido solista para jugarse, single player, pero pues es lo que hay. No sé, ¿qué tú crees? ¿Vas a meterle Splatoon? Yo no compré el DLC último. Pero yo tampoco. Es que yo siento que Splatoon a mí como que se murió demasiado rápido, por lo menos en Puerto Rico. Y es como que mucha gente se disgustó demasiado con Splatoon, particularmente con los problemas que tuvo al principio. Sí, eso es real, es real, es real. El desbalance de disco. Aunque sigue siendo la misma estética, como una torre en el medio, los buildings a los lados, pero no te das cuenta, como que más o menos es lo mismo. Pero nada, obviamente viene siendo contenido adicional. Es el Splatoon 3 Side Order. Esto ya tiene fecha de lanzamiento para el 22 de febrero. Así que el que esté bien moti con Splatoon, sabe que si compre el DLC, pues tiene ese contenido que va a salirle ahora en la próxima semana. Que está chévere, volvemos, porque ya era hora que los tiraran y zumbaran ese contenido ahí, bien, bien, bien chévere. Así que ya el Wave 1 ya había salido a crear Linkopolis y entonces ahora va a salir el Side Order, que ahí, por ejemplo, para el que esté bien moti con eso, pues lo tiene ahí. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos un buen momento para volver a Splatoon. Sí, sí, a mí me gusta Splatoon. Es uno de los chugas más originales que he visto que tiene Nintendo y la verdad es que siempre ha estado un par de culos. Pero, como todo, obviamente, pues, creo que, digo, no, y no debería, es que yo digo que Splatoon debería ser un juego de Battle Royale. Imagínate, Splatoon, por lo menos con 30 ahí, como un server de 32 personas, no más de ahí, 32 personas, 8 equipos de 4 cada uno. ¿Sería un DNR? Sí. No sé, algo así, o Duao Edu, o Flow, no sé, Fortnite, no sé, I don't know. Me gustaría ver algo. Oye, no estaría mal, pero a mí los Battle Royale, como que yo no doy mucho con los Battle Royale. ¿De verdad? Y pues a mí como que no me instila tanto, no sé. Es que yo no juego Fortnite, no me gusta. Ok, ok. Es bueno el que le guste, chévere, cool, ¿verdad? No, definitivo, definitivo. No es mi tipo de juego. Y Warzone, a pesar de que me gusta mucho con los Dutis, juego con los Dutis, yo no juego con Warzone. ¿De verdad? No, multiplayer. Bueno, yo no sé, yo no tengo ni Warzone bajado, no sé lo que hay ahí, pero tú sabes. Oye, te iba a comentar, estaba leyendo una noticia en estos días sobre Sega, y estaban diciendo que el jueguito de Sonic Superstars, que ellos estaban medio desmotivados porque el juego no tuvo mucha venta. O sea, fue un juego que salió y como que vendí toda la vuelta, pero ellos no vendían, o sea, no vendió lo que esperaban. Aparentemente, el juego no fue flop. Y estaba hablando contigo, eso fuera de cámara, porque yo te decía como que, es que este juego salió en la misma semana que salió Mario Wonder. O sea, no puedes competir con Mario, vamos a ser realistas. Si es un 2D como lo es Sonic, no puedes competir con Mario, porque es que Mario te va a, te va, la gente te va a decir, ok, esto vale 60 dólares, y Mario vale 60, y Sonic está en 60, por decir una forma de verla a cada precio. Oye, pa' aquí o pa' allá, o sea, yo voy a comprar Mario. Yo creo que eso es un más, eso es la que hay. Entonces, yo entiendo que maybe por eso este juego, aunque está chévere y hicieron sus cositas, le dieron sus make-up y toda la vuelta y con metiquín y eso, pero no sé, como que, digo, sigue siendo Sonic y es una chulería, pero no lo puedes poner al lado de Mario porque Mario va a pegarle las ventas al juego. Si Mario, por ejemplo, vendió 5 y pico millones de Mario Wonder por la altura de un ejemplo, este, imagínate cuántos mil habrá vendido Sonic, 500, 500 mil? 500 mil, cerca del millón, maybe, cerca, maybe. Sí, no, obligado. Venga, mírame, mírame. Habla, 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 habla con él, habla con él. ¿Qué tú esperabas si te tiraste contra Mario? ¿Qué tú esperabas? Sí, no, obligado, obligado. Hay una noticia aquí que estábamos buscando sobre eso y creo que por encima básicamente lo que estaba diciendo era, acá, pues que obviamente pues mainly due to weak sales, como que pues obviamente sabían que en ese quarter habían vendido bien bajito y que aunque habían lanzado en este QA, Sonic Superstar, Endless Dungeon y otros juegos adicionales, pues como que su venta en el Jodie Lee Season fue como sluggish, yo creo que esto cuando se refiere en sluggish te debe ser como media lenta. Lenta, sí, como eso, sí, es a lo que se refiere. Como que no fue algo guau, estaba a ver si conseguía los números aquí de cuántos pesos fue que vendieron, pero en el título como tanto lo dice, mira a ver si lo ves por ahí, está cool. Pero el tema con esto es que yo pienso que en relación a SEGA, ellos han tirado buenos juegos, Sonic Frontier fue un par y gustó mucho y entonces Sonic Superstar regresa a la parte clásica, o sea, Sonic Frontier es como Super Mario Odyssey y entonces Sonic Superstar es como Mario Wondel. Es bien similar, o sea, cuando vienes a ver los juegos, pero si los tiran junto a la fecha de juegos con un nombre como Mario, vas a pegar las ventas, eso pasó, hubo un año que Nintendo tenía tantos juegos encima que cometieron un error y fue que tiraron el jueguito de Pokémon Let's Go Pikachu, lo tiraron, yo creo que con dos semanas de diferencia que con el jueguito de, era este, el de Super Smash Bros. Ultimate, era en ese año, el año que salió Pokémon Let's Go Pikachu, salía a las dos semanas Super Smash Bros. Ultimate, creo que era a principios de diciembre, y aunque no lo crea, la gente tú decía, mira que vas a comprarte, vas a comprarte Pokémon o vas con Smash, y mucha gente decía, no, a mí se me hace difícil conseguir los chavos, o yo me voy a comprar Smash, yo voy a esperar, y como que el de Pokémon es con el Let's Go, ese situation y así, yo como que no me gusta, y eso fue un factor bien, bien importante, cuando tiras juegos, ves, como que pegado, eso es como que me dio hardcorecito, no sé qué tú crees, que tú crees. Pero yo, yo me compré Let's Go Pikachu con todo y Pokébola, que es freaky. Sí, yo me compreso completo, es verdad, es verdad. O sea, es verdad que, es real, que hay mucha gente que iba a pensar como que, maybe, pues por factor económico no puedo, o con uno o con el otro. Sí, obligado, obligado. Y Smash es Smash, Smash es otro monstruo. Eso, pero Smash... Es difícil de competir con Smash. Sí, es porque cuando salió ese Smash, eso era como que básicamente este roster de un montón de personajes en un juego Ultimate y toda la vuelta. Es el Ultimate, es como que está todo el mundo aquí. Mano, de verdad que Smash fue un palo cuando salió y todos los personajes que le añadieron después en formato DLC y todo eso, eso estuvo bien cool, yo tengo que decirlo, mano. Nintendo en esos, digo, Nintendo en esos corillos se guillaron en ese tipo de contenido de mantener el juego vivo, que todavía la gente sigue jugando Smash full, o sea, all the way. Sí, créeme, mi Switch ha visto demasiados tordeos ya. Sí, no, 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 obligado. ¿Tú crees que Smash cambien las recetas en un futuro de este tipo de juegos de Smash, o tú crees que sigue siendo la misma vuelta? Directamente no, pero yo creo que el nuevo Smash que vaya a salir para el futuro, la futura generación, creo que lo que van a hacer más es como que un refresh al roster, como que ¿qué tú haces después del último? O sea, ¿tú crees que van a ver como Mortal Kombat 1? ¿Van a limpiar el roster y volvemos con 8 o 10 personajes? ¿Eso es lo que tú estás diciendo, papillo? No tan pocos, pero por lo menos yo diría como 20 personajes, maybe trayendo un poquito de lo que han traído en el pasado, los mejores que más usaban, y traer maybe 5 o 6 personas nuevas. Pero es que está difícil. Pero estaría... No, 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 pero a ver, a mí me encantaría ver como un restart, o sea, yo creo que sería algo que vendría bien y hacer una nueva historia desde otro multiverso, otro punto de vista, como han hecho hasta ahora, maybe, ¿me entiendes? Para salirte lo mismo, y que en vez de la mano le pongan algo completo, no sé. Pero van a traer personajes que ya estuvieron, pero maybe traes unos básicos, digamos, como tú dices, 5, 8, 10 básicos, y después entonces empezar a traer gente que nunca hayas traído. Pero es una cosa, a mí me gustaría ver este juego que tuviese la vuelta de Flow, no sé si existe Dragon Ball, que de momento están en 2D, y de momento se pone 3D, y es una cosa así, como Flow Poken, y de momento vuelve normal, no sé, es ese flow así. Es que para la escena competitiva eso no les va a gustar. De verdad, como que el special por lo menos, que se convierta en el special o algo así, que tú solo paras y miras si no quieres. En specials sí hay cosas parecidas, porque cuando Yoshi hace su special, cambia la cámara y salen el montón de Yoshi aplastándose, pero tú sabes que en la escena competitiva van a apagar todo eso. Pero fíjate. Pero sí, los specials hacen cosas especiales así ya. Ok, bueno, pues vamos a ver, porque la verdad es que te lo comento, porque Nintendo no es que sea tan poco super mega all-in con el tema de Smash en lo competitivo, porque ellos ahora mismo se han puesto medio piqui con los eventos y demás los de Smash. ¿Dónde gila? Sí, es la realidad. So, lo que te digo es que, pues nada, vamos a ver, yo me imagino que esto vendrá para Switch 2, porque ya lo que está, lo que tenemos es lo que tenemos. Estos juegos siguen vendiendo como pan caliente y yo creo que está súper duro, o sea, esa vuelta, ok, así que... Si yo cambiara algo, yo cambiaría algo la fórmula, como que mientras tú vas peleando tú vas acumulando los specials parecido como hacía PlayStation All-Stars. Ajá. Si alguien aquí lo jugó, porque ese juego no vendió carne. Claro, claro, sí. Si alguien jugó PlayStation All-Stars, la dinámica era parecida, pero un poquito diferente en la fórmula de la pelea, porque tú acumulabas energía para hacer un special y los specials eran los que hacían los KO. Ok. Si tú tenías que acumular damage, pero tú no cogías tanto damage per se porque tú hacías los puntos a través de specials. Ok. So, cambia la dinámica por completo. I doubt it que Nintendo lo haga, pero sería... Por lo menos yo lo he hecho en Smash. Ok. Yo he creado reglas que me han tripeado, o sea, no de mala gana, ¿verdad? Ajá, ajá. Hemos hecho el tripeo de que, ok, vamos a jugar PlayStation All-Stars y cambiamos las reglas a poner entonces que se haga el Final Smash Meter ese y se vaya llegando. Ok, ok. Sí, sí. Yo me imagino. ¿Tú crees que PlayStation Portal fue un palo, hermano? Digo, PlayStation Portal, ¿no? Había un juego que se llama PlayStation All-Stars Battle Royale. Battle Royale. ¿De ese que estoy hablando? Sí, sí, sí. ¿Tú crees que ese...? No, pero no pegó. ¿Por qué no pegó? Creo que las dinámicas, uno, era muy diferente a Smash y la gente esperaba que se jugara bien parecido. De verdad. Pero dos, yo te voy a decir que ese rostro de personajes fue pésimo. La gente quería que la representación de Metal Gear fuera Solid Snake, pero como Solid Snake estaba en Smash, trajeron a Raiden. Claro, claro. De Devil May Cry, trajeron al Dante que nadie quería. Y por ahí vamos, que había muchos personajes, como todo el mundo quería que trajeran a Crash Bandicoot, pero ya Crash Bandicoot le pertenecía a Microsoft en ese momento, a Activision todavía. Claro. Ok, ok, ok. Como que muchos de los personajes no eran gran cosas. Yo pienso que esto fue la clásica, este tipo de juegos copy, ¿verdad? O inspirado en maybe la franquicia grande que es lo que se convirtió en Smash. Así que pues, está gufiado verlo, un progreso más chévere. La que pienso que hubiera tenido maybe su futuro. Este juego le sacó a tipo dos meses. Estamos hablando ahorita rapidito sobre el tema de las ventas y mira cuánto ha vendido Smash hasta lo último que ha salido en reporte. 33 millones.65. Son un montón de chavos, cuando tú pones a sacar las cuentas, eso es una locura. Oye, número uno está Mario Kart, sigue Animal Crossing. Smash está número tres en el Nintendo Switch, en el top de los top, ¿ok? Entonces, sigue leyendo hacer la Breath of the Wild. Luego sigue Super Mario Odyssey, Pokémon Sword Shield, Pokémon Scali Violet. Yo no sé si Pokémon Scali Violet le vaya a ganar a Sword Shield, no sé. Le faltan dos milloncitos y pico, pero... Hay que ver, sí, pero mover dos millones de personas a comprar ese juego está complicado. O sea, no es fácil, ya lo claro. O sea, tiene que haber algo. Yo creo que sí, yo creo, porque estaba jugando el otro día a Sword Shield y la verdad es que, mano, en las batallas PC, los gráficos para mí se ven superiores y el estadio y toda la vuelta, lo que era Sword Shield versus Scali Violet, que se ven las abuelitas atrás. ¡Eh, voy a ti, papi, yo! Es la verdad, mano, soy. Porque está duro. No es lo mismo estar perdiendo un estadio, imagino. Ah, chico. Ah, que también hay como que una escuelita. Yo a eso lo he criticado todo desde siempre, es la verdad. Me hubiese gustado verlo en un estadio nuevo, pero nada, pichadera. Seguimos con las abuelas allí. Sí, hay dos abuelas iguales, ¿eh? ¡No es mal poy! Sí, pues, tú sabes. Mira, luego de ahí sigue sube el Mario Party. Yo no sé cómo este juego. Yo creo que este era el malo, no me acuerdo. El otro era el bueno, el Mario Party Super... Super Star, ¿qué es algo así? También era Super Star. Algo así, yo creo que era Super Star. ¡No, hombre, papá, Dios! ¿Cómo vamos a buscarlo? Sí, sí, sí. Se cantaba, para que me corría rapidito. Mira, le llego a hacer la Church of the Kingdom en lugar número... Déjame ver, en el top... Esto es top 10, ¿verdad? Tengo uno, tres, cuatro, cinco... Y Mario Party Super Star. Sí, ese mismo. Pues mira, y como Sonic Super Star, Mario Party Super Star, ajá, pues es la misma... Pero ese era mejor que este. El de... Sí, lamentablemente yo jugué más que ese. Es que este tipo... Se llevaba más tiempo, ¿eh? Afuera. Y ese es el problema, porque entonces me dio... Me dejó como que un bad taste del juego. Y cuando salió Super Star llegó aquí... Eh, we're fine. Sí, no, no. Vamos a comprar nada. Oye, y le llego a hacer la Church of the Kingdom, llevaba 20 millones de unidades vendidas. Este... No, no considero que esté mal, pero... Pero The Wild tiene sobre 31 millones, eso quiere decir que... Pero The Wild... No, yo no sé... No sé qué decir sobre esto. En cuestión de... Maybe específico, ¿verdad? En venta, porque... Es una secuela, a Church of the Kingdom. Y fue súper buena, y me encantó, y toda la vuelta. Pero creo que al ser secuela, y ya hemos visto un montón de juegos de este Flow Open World, principalmente ya de cela tuvimos ese taste, tal vez no causó una impresión tan grande como fue Breath of the Wild. Que Breath of the Wild fue un juego que llevábamos años esperando desde que lo funcionaron por primera vez, y ver esto hecho realidad, y el mundo abierto en ser algo que nunca habíamos visto, eso fue lo que hizo que ese juego rompiera. Pero es que tengo entendido, yo no estoy seguro si lo que te voy a decir ahora es real o no, pero es que lo leía en un lado. Mario 16 también salió en el 2017. Ellos todos eran candidatos a Game of the Year ese año. Yo creo que ellos dos fueron candidatos a Game of the Year ese año cuando salió el Switch. Yo creo que ellos rompieron... Eso, Nintendo rompió bien duro empaquetado. Y ganó Zelda, y yo estaba viendo el podcast de esta gente, que es el de... October 2017. Sí, ¿verdad? Pues ahí está. Ellos dos se dieron contrincantes en el Game of the Year, sin embargo lo ganó Zelda. Entonces, yo sigo mucho, que, ¿verdad? Te lo digo que deberías seguirlo porque son excelentes en lo que hacen. Es Kieran Christa, son estos dos muchachos que, la verdad, ellos trabajaban en Nintendo. Déjame buscarle por lo menos el Twitter para verlo acá, para que vean lo que estoy diciendo. Este combo. Esta gente trabajaba, hacían el programa Nintendo Mini, pero ellos trabajaban en Nintendo. Y yo soy fan de ellos, full seguidor. Y ellos son, no te voy a decir insiders, pero conocen mucho, sobre todo, que tiene que ver con Nintendo porque fueron la gente que trabajó allí por más de 25 años combined, entre ellos dos, combinados. Uno tiene como 12 años, tiene como 15 años, una cosa así exagerada, y llevaban tiempo. O sea, uno fue jefe de la otra, y la otra fue jefe de la otra. En un momento dado, ellos llevan años, años, años trabajando juntos. Y han hecho un nombre bien brutal en la comunidad, y ellos dos en su boca están rompiendo súper duro. Y entonces, estaban diciendo que ellos hicieron un party cuando ganaron Breath of the Wild, ganó Game of the Year ese año. Fue una celebración bien brutal, que esos tipos de premios son bien importantes ahora mismo en la comunidad, que aunque no lo crea, hay mucha gente que está pendiente del tema de los Game Awards. Y lo traigo a colación en toda esta vuelta, pues porque obviamente Breath of the Wild ha venido 31 millones de copias, Tears of the Kingdom tiene como sobre 20 millones, y supuestamente también creo que leí por ahí que Nintendo ha estado un poco mordido por la baja, ¿cómo te llaman? La baja venta de ser la Tears of the Kingdom está como que medio contra la mano. Es que ellos tampoco resolvieron muchos de los problemas que mucha gente tuvo con Breath of the Wild. Ah, ¿de verdad? Por ejemplo, y no es nada mecánico, simplemente, por ejemplo, la manera en que tú cuentas la historia, tú la cuentas de una manera no secuencial. Tú puedes ver cosas muy importantes y después ver como quedó más como que meh, y no te motivas a seguir la parte de que estabas en el mismo mapa. Eso es real, es real. Como que sí tenía muchas mecánicas nuevas, sí, sí, sí. Eran más tip y todo, chévere, pero en el storytelling del juego como que lo dejaron caer un poquito. Era medio complicado, el storytelling tú lo encuentras complicado, o sea, digo, yo terminé viendo el story completo en YouTube, una persona, ¿sabes? La gente había subido ya todos los capítulos juntos y me quise ver qué pasó en la historia y toda la vuelta y ahí fue que me enteré de todo el revolú, ¿entiendes? Yo estaba jugándolo pero llegó un punto donde el tiempo me traicionó, había un montón de spoilers afuera y yo dije, yo no puedo más, o sea, yo necesito saber qué pasó aquí y qué hubo con todo este revolú, esta historia y la historia estuvo súper dura pero si tal vez, ¿verdad? Obviamente, me vi la forma que Nintendo lo expone y cómo se da la historia en el juego pues me vi, no sé, no le gustó. A mí no, yo tenía problema. Mira, major spoiler, por si acaso, corillo, ¿verdad? No sé qué señal podamos hacer para... ¡Spoiler! 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 ¡Spoiler alert! Si no jugas a hacerla estás un poquito tarde. ¡Fool! ¡Fool! Ahí estamos. Ok, yo tengo un problema con la historia. Zumba. Y lo tuve en el 1 y lo tuve en el 2 y peor en el 2. Ok. Y es que al no contar la historia de manera secuencial y era algo que podías resolver tan fácil porque yo pensaba que había pasado algo con los tiers que iban cayendo y tú ibas viendo la historia según el orden que habían caído las lágrimas. Claro. Cuando al final del juego te revelan que las lágrimas salieron todas a la misma vez pues Nintendo no lo podías hacer más fácil. Tú querías dejar todo abierto y no tenías que cambiar absolutamente nada. Simplemente que cada vez que tú cogieras una lágrima te desbloqueara el número 1 el número 2 el número 3 el número 4 y iba en orden. Y así tú ibas siguiendo la historia porque si las lágrimas salieron exactamente a la misma vez no había necesidad para que esta lágrima fuera el 1 esta fuera el 20 y tú como que de momento ves una escena bien fuerte y después la ves en la siguiente lágrima que coge a una persona que está viva todavía en esa escena porque es marra. como que ya sé que te va a pasar la brincadera sí, sí la brincadera eso es real es real eso es una realidad pero no me dejan muy bien pues es lo que es ya es lo que nos dieron vamos a ver qué será lo próximo que eventualmente aquí a 2, 3, 4 años sepamos qué viene el próximo de ser menos que será para la próxima consola obligado de Nintendo así que eso es lo que tenemos ahí ahora mismo y hablando de próxima consola próximo juego y próximos rumores que hay está corriendo un rumor bien fuerte ahora cercano a lo que es el Pokémon Presents y es nada más y nada menos que el juego de Pokémon Black and White Remake y toda esta vuelta siguen saliendo rumores cada vez son más fuertes pero lo interesante de este rumor que ahora indican es que supuestamente lo van a hacer Flow Legend Arceus tiene una mezcla ahí entre Legend Arceus Flow generación regular de Black and White qué sé yo es una historia nueva en ese mismo mundo que conecta con un OVA bueno de verdad que no sé qué cierto sea y lo más interesante fue que dicen que supuestamente va a correr Nasty en el Switch que está va a correr brutal en el Switch Top no sé qué cierto sea no sé qué es la que hay y eso es lo que están diciendo ahora mismo o sea que va a coger madísimo aparentemente alegadamente es lo que dicen y el source de esto ¿verdad? para buscarte información un rapito obviamente obviamente esto es un rumor granosaza sale 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 esto es lo que vemos es lo siguiente aquí Centrolic está diciendo que vamos a tener un we get a 3D full sequel to Black and White ¿ok? 3D y que sería con el flow de Legend Style de capturar los pokémones Flow Legend Style como Legend Arceus que está por ahí y capturar los pokémones y entonces pero aparentemente alegadamente el juego corre y sé que va a tener mejores gráficas que Scully Violes pero que el juego corre malo abismal o sea cuando tú dices abismal estás queriendo decir que el juego corre malo malo yo no sé no sé qué pensar Nintendo consejo de vida cancel el de Switch y quédate con el de la próxima es que no pueden pararlo porque no van a tener nada para este año o sea no van a tener nada si lo cancelan no van a tener nada ¿qué le vas a dar entonces más mediocridad darle la razón a todos los que criticaron a Pokémon cuando salió Power no sé vas a darle la razón a la gente no sé no sé esperamos que no no sale de 7 pero me sorprendió mucho eso que decía que el juego corre abismalmente mal en el Switch como Cyberpunk 2077 o en el Play 4 en el Launch Day de 15 a 20 frames per second o en average pero corre bien en el Nintendo Switch 2 no sé está demasiado mal no sé vamos a ver que por ahí más o menos comentan que dicen que Excalibur ya le sería como que hasta más fluido en toda la vuelta no sé mano de verdad no sé hay que esperar el Pokémon Day porque Pokémon Day debe ser aproximadamente semana y media o dos semanas después de este podcast que salga al aire así que vamos a ver es lo que tenemos es lo que hay vamos a ver todo va a correr mejor en el Switch 2 cuando salga una vez que salga esto va a correr todo mejor en el Switch 2 pero mano en verdad esperaba que salga ver qué es lo que hay qué es lo que vas a anunciar todo apunta que va a ser Black and White eso es lo que hay todo apunta que el Switch 2 puede salir este año entonces bueno hablando de Switch 2 y que apunta que hay un montón de rumores que siguen saliendo con el tema de Switch 2 que es increíble por lo que te gusta de empezar porque la verdad que no sé mira tú dime ahí Zumba vamos por el artículo de Routers como quieras pronunciarlo no sé cómo se pronuncia Routers continúa Zumba ellos dicen que hay un nuevo reporte que según las fuentes de ellos se espera que el nuevo Nintendo vaya a usar un Switch un chip de NVIDIA y eso es consistente con el Nintendo Switch 1 también usaba un chip de NVIDIA la fuente les dijo a ellos que ya el nuevo Ángel que ya incluye uno se espera que el nuevo también tenga el segundo lo interesante que añade eso es que también supuestamente ellos quieren ir con la nueva generación de Microsoft y por eso es que salieron tantos rumores porque NVIDIA también quiere que Microsoft cambie de NVIDIA a AMD a NVIDIA y por eso es que salieron tanto revolú tanta noticia porque como que yo mira ya estamos trabajando con el Switch Microsoft como que te tiran los planes para acá pero pues obviamente le preguntaron a Nintendo y Nintendo no comenta a rumor ah no pero Nintendo no va a decir nada obviamente porque eso eso es lo que viene lo que está por ahí en remojo ok reporte dice que supuestamente sale para finales de este año pero supuestamente está todo el mundo diciendo que aparentemente alegadamente esto sería anunciado en el mes de marzo o sea el próximo mes es lo que están diciendo pero están haciendo un eco duro 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 y todo es porque tenemos hay un insider un leaker que tiene buena fama en esta vuelta de todo lo que tiene que ver con con leaks de Nintendo de Playstation yo lo que siempre he dicho es que este chamaco obligatoriamente tiene que tener gente que trabaja ahí adentro que sabe obviamente alguien en el internet que le hace juego por ejemplo a Nintendo y le dice información y lo tira para adelante obligado nada más y nada menos que Nate Hate recientemente también otro de los informaciones más que hay es que pues obviamente el reveal del próximo console de Nintendo puede ser este próximo mes es lo que dice entonces tú crees que Nintendo atrase y mira lo que te dije al principio del podcast de que no creo que salga algo en febrero tú crees que Nintendo atrase su direct de febrero para tirar esto en marzo no porque yo lo que pienso es que tal vez ahora te tiren todo lo que tienen a la mano esto es todo lo que viene para Switch lo van a empaquetar todo el año tranquilo que si tienes el Switch no te preocupes hay contenido para todo el año pero pero maybe próximamente decimos mira queremos mostrarte la próxima consola que estamos trabajando sale para final de año la vamos a tener también disponible para que si te interesa conseguirla consiga que pasa tiene sentido eso con la vuelta de el juego de Pokémon también que dice que corre bien en el Switch 2 porque tal vez entonces tú lo compres o juegues en los dos ¿entiendes? o vengan dos versiones tanto para Switch 2 como para este sea lanzamiento también eso se corre mejor en el Switch 2 obviamente que en el Nintendo Switch regular eso puede ser algo real para mí eso es algo super legit porque según lo que dice aquí eso es lo que está hablando mira a ver que aparentemente hay partners y retail stores que están reportando que se están preparando para la salida del Switch 2 y los developers ya están trabajando en los juegos para la nueva consola estaba viendo ahorita uno de los chamacos que trabaja en una de las tiendas por ahí gente en Twitter que postearon como que fotos de áreas de Nintendo Switch vacías aunque no lo crean que están vaciando áreas de Switch como que están como que en ese proceso de empezar a decidir parece que material suplento cuando es la vuelta no sé pero todos los rumores dicen que Nintendo aparentemente lo va a anunciar en marzo entonces ya los developers ya vieron el priori de Switch 2 y que estaba metiendo mano el de wey ¿y tú crees que con un nuevo Switch ellos tienen un nuevo form factor del Switch actual por si acaso y que quiera quedarse como hablamos otra vez del Switch Mini eso del Switch Mini han sido rumores que lo han hecho otros tipos del Insider League o whatever analistas pero la verdad es que nadie más lo ha vaciado solamente ha sido uno o dos y esto el Switch 2 también tiene que ver mucho porque ahora en este próximo mes de marzo hay varios eventos que van a estar empaquetados en marzo está lo que es el GDC que es uno de los eventos más grandes una convención de eventos más grande que es de los game developers o sea brutal donde van los game developers se encuentran con un montón de gente y los encuentran con diferentes ventas de vendors para mira vende mi juego toda esta vuelta eso se da y eso es ahora en marzo dicen que supuestamente lo van a anunciar antes de esta convención para entonces tener gente que les haga buscar la forma de promover tal vez la consola con lo diferente game developers también obviamente en el mes de marzo está lo que es el PAX el PAX que es otro de los eventos super grandes de Estados Unidos ahora mismo que literalmente es del 21 al 24 de lo que es del 24 de marzo so literalmente y lo anunciamos ahora verdad nosotros vamos a estar en el PAX literalmente cubriendo este evento del 21 al 24 de marzo bien brutal así que es para que sepan que nosotros vamos a estar acá Nintendo monta lo que son diferentes monta su propio boot acá y imagínate que hayan anunciado Nintendo Switch 2 en marzo y que en el PAX tengan un boot mostrando la máquina yo no sé que yo voy a hacer yo no sé que voy a hacer si eso pasa vamos a romper vamos a traer la información vamos a tener todo cubierto Nintendo en la casa yo no te quiero imaginar si no pasa no pasa nada pero recuerda que también tienen planes de tirar un próximo Nintendo Air con los diferentes juegos que estén en agenda salir así que yo lo que te digo es que si eso pasa vas a romper bien par de duros yo creo que es hora de que tengamos algo ya un reveal inminente de lo que es el próximo consola todo el mundo lo está diciendo ese es el hype que hay ahora mismo así que nada esperar el próximo Nintendo Air para que entonces ver qué es lo que viene qué es lo que nos promueven qué es lo que va fecha para todos estos juegos Paper Mario que nos den fecha Fantasy Live que nos den fecha sepamos lo que viene y de ahí para adelante ok sacas todo el medio qué pasó qué es lo que viene yo no creo que venga realmente lo del Switch Mini lo dudo porque al paso tenemos el Switch Lite y la verdad es que otro otro derivado del Nintendo Switch regular no es lo que la gente va a querer entiende se va a vender pero no es lo que la gente está buscando ya todo el mundo tiene un Switch ya sabes puede vender ediciones especiales con mi Switch con mi Switch mi Switch es del primer año yo lo compré como un mes o dos meses después del lanzamiento y la realidad es que yo le he sacado a ese Nintendo Switch obligado mano obligado se saca se le ha sacado como centella este uso yo llevo con el Mi Switch que lo compré en el 2017 todavía funciona el condenado tengo un OLED tengo un Lite tengo todo todos los he comprado y si tuvieran un nuevo derivado que sea como que más pequeñito maybe flip igual lo compro y pueden hacerlo pueden hacerlo para seguir vendiendo más máquinas pero también no necesitan eso porque yo había leído un reporte que decía de esta misma gente que está bregando con todo esto que PlayStation creo que fue el 2 después que anunciaron el 3 creo que todavía siguieron vendiendo un montón y vendieron como 50 millones de copas todavía después de haber anunciado el 3 seguían vendiendo el 2 como pan caliente el 2 se vendió hasta el 2011 y eso es que ese gente hizo ¿cómo? se vendió hasta el 2011 PlayStation 2 llegó hasta 153 millones de unidades vendidas y si ¿tú crees que el Nintendo Switch supere ventajas al al Play 2? bueno pero al DS lo va a superar lo obligado sí mira tengo tengo un par de grafiquitas por aquí que estaba viendo ahorita ahora mismo Nintendo Switch el PlayStation 2 vendía por ejemplo en esos primeros quarters de año millones que fue en el el del 1 18 22 20 16 más o menos ¿verdad? Nintendo Switch ha estado empezó con 13 millones luego se fue con 16 en el 2018 19 millones en el 2019 28 millones en el 2020 ¿verdad? es el pico de la pandemia en el 2021 estuvo en 24 millones 19 millones 20 22 20 23 16 millones y como va hasta el 5 de enero llevaba 600 mil llevaba para el millón solamente tienen hasta los primeros 5 días de enero ¿qué pasa? que Nintendo Switch va bastante bien en cámara 139 millones de consolas de unidades vendidas tienen software más de 1200 1 millón 200 mil digo no eso es un billón ¿verdad? sí un millón este no eso es un billón ¿qué te dices? ah un billón de dólares aquí un billón 200 millones el Nintendo DS fue de los que digo entre Wii el Wii vendió mucho software también y el Nintendo DS también pero ya el Nintendo Switch se los pasó ellos van a seguir milkeando esto todo lo que se pueda esa es la que hay en mi opinión lo van a seguir sacando all the way y yo creo que una vez ellos logren vender eso de verdad para mí van a romper así que están vendiendo un montón están súper duros a eso quería llegar el Nintendo Switch año por año ha estado vendiendo más sólido que lo que vendía el Playstation 2 con que tú mantengas el Nintendo Switch aunque salga otra generación lo mantengas manufacturando dos añitos más que te vendas 7 7 millones 6 millones aunque vaya bajando las ventas está en camino a pasarle al Playstation 2 y yo creo lo estoy diciendo hoy 10 de febrero de 2024 que le va a pasar al Playstation 2 de verdad hermano seguro mira puede pasar puede pasar todo depende de la estrategia de Nintendo y de verdad como le pueda salir como yo digo yo el tiro por la culata de que tal vez anuncien el próximo Nintendo Switch whatever y que la gente se frene en comprar la máquina ok eso puede pasar pero si le ponen un price reduction y le bajan el precio yo solo te voy a decir pueden lograr hacer lo que quieren hacer que pongan el precio en 300 pesos el Switch en 150 haga un price full reduction de todas las máquinas yo creo que eso es lo próximo que puede ser que realmente ocurra un nuevo price reveal que se yo vamos a ver febrero va a ser interesante analizando un poquito los números del 2008 al 2009 el Playstation 2 que ahí fue cuando salió el Playstation 3 bajó de 13 millones anuales a 7.9 millones ok 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 tuvo un bajoncito con la nueva generación claro pero no es que deja de vender no 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 van a seguir vendiéndole y si siguen tirando consolas especiales venga uno de Paper Mario o venga otra de Fantasy Life que sean Collector's Edition se van a seguir vendiendo porque también este es fanático que te compra todo lo que tú vendes me entiendes así que tenemos un buen momento yo creo que es un buen periodo para ir ver qué va a pasar qué no va a pasar so we will figure out en las próximas semanas a ver cuando venga el próximo Nintendo a ver qué es lo que hay si es que viene y el Pokémon Prism que sos obligado a estar el 27 de febrero el día de Pokémon Day a ver qué finalmente viene cuál es el package que hay y qué es lo que van a mostrar en este esta faceta esto es lo que queda este cuadro está duro ay Dios mío oye en verdad no hay nada que jugar tengo que decirlo no hay nada que jugar ahora mismo yo por lo personal he comprado todo lo que quiero ¿tú crees que eso contribuyó al éxito de Powerwall porque casi nada está saliendo bueno a este principio de año? mira puede ser un factor que tal vez la gente no tenga algo épico que jugar per se de Nintendo o que sea un movedor de masas como Pokémon puede pasar te puedo decir que eso es algo muy buena pregunta eso es interesantísimo es porque mucha gente tiene más de una consola en su casa no me estaría extraño que tengas un Switch y una PC o un Switch y un Steam yo ahora mismo aunque no lo crean yo soy un full nintendero y me he visto jugando un poquito más en la vuelta de Steam tengo hasta una adaptor que no usaba antes nunca y ahora estoy usándola bastante porque es una adaptor gaming y la utilizo ahora para jugar hasta Powerwall y hacer cosas ahí y la estoy como usando más así que creo que es un factor de que tal vez Powerwall haya rompido el nivel que rompió porque no hay nada más de Nintendo que sea con un nombre que rompa sólido este y pues volvemos yo sé que estamos en la fase final lo que es la consola y pues esto es lo que va a pasar si viene si este próximo Nintendo Direct anuncian los remakes que si Zelda que si Metroid que si Wind Waker vamos Twilight Princess Metroid Prime 2 3 y se explotan con remakes un F-Zero o lo que sea ya tú sabes la que hay no hay más nada que decir corillo ya sabemos lo que viene así que pero que venga que venga que anuncien ya porque hace falta el contenido la verdad que no hay no hay nada sustentado ahora mismo va a jugar so que venga ya eso lo que hay hey Dios mío si esto me va a ver si ya con él te consigues papillo de dónde te consigues tú vas me pueden encontrar como CJ Tactical Gaming por Facebook Instagram Twitch YouTube por donde quiera me vas a conseguir oye y me consigas como que harían que me parezca en todas las redes sociales recuerda dejar tu like en este espectacular podcast compartirlo con tus panas y verles si ves también que hagamos Reels compártelo dale like oye importante hace falta la ayudita de continuar exponiendo este galáctico podcast estamos en una vuelta donde Nintendo pronto despega y nosotros vamos a seguir metiendo mano el contenido viene vamos para el PAX vamos a traer todo lo que sea necesario bien brutal para que tengamos ese contenido bien up to point ok y tú sabes que todo lo puedes encontrar aquí en Nintendo Podcast oye con este que está aquí con CJ que vamos papillo y con Karian Gamer así que querido déjame en los comentarios que te parece este espectacular podcast y con eso nos fuimos bye nos vemos bye papillo bye nos vemos bye 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 ¡Gracias!